Chete, ole A mi amigo Manolo Lara, ole No viva con la ilusión de que algún día te querré No viva con la ilusión porque te hago saber De que ella, mi corazón, pertenece a otra mujer No viva con la ilusión de que algún día te quede Acá a ti te puede ocurrir No te dé tanta importancia Presume y te ríe de mí Porque he tenido la desgracia de enamorarme de ti Chete, ole A mi amigo Manolito León A mi amigo Manolito León Coge A una rosa Presumida En un ardientra escoge Para cortarla me pincé Y el perjé se defendía en su rosada De él ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Yo la ve en el orvío Ay, abusé de su inocencia Y la ve en el orvío No me porté con decencia Y de entonces no vivo tranquilo Con mi conciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Vete, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole! Las cuentas de su rosario ¡Ole, ole, ole! Las cuentas de su rosario ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Mi amigo Antoñito Vera Mi amigo Antoñito Vera quiere google, Poiracampartzar el sisal de este divorcio Mi am practicalidad No creo que tiene un corte a nivel alto ¡Ole, ole! Un Santo Padre les ernando Sete, ole Ole, quien sabe tocar con arte Nunca viviremos a gusto Con tu ingenio y tu manera Nunca viviremos a gusto Como sé que no eres buena Mujer sintiéndolo mucho Yo no te quiero A mi vera A mi hermano José Ole Desde pasar el tiempo A ver si a mi la volvía Deje de pasar el tiempo Y viendo que no venía Tuve que ir a tu encuentro Porque sin ti no vivía ¡Ale! ¡Ale! Ay loca de celo y envidia Con otra me viste hablar Loca de celo y envidia No te paraste a pensar Si era amiga o era familia Y la llegaste a tu insultar No te paraste a pensar Si algún día tú la ves Procura de aconsejarla Si algún día tú la ves Dile que no purviarla Porque tengo sucre metido dentro Dile que no purviarla Dile que no purviarla Dile que no purviarla Ya no me encuentro tan solo Porque tú estás a mi vera Ya no me encuentro tan solo Me convenció que eres buena Y ahora me desahogo contándote yo Mi pena Dile que no purviarlo ¡Ale! Ay, no debe de despreciarlo Si es negro por su color Ay, no debe de despreciarlo Bajarlo Demuestra buen corazón Con un hermano tratarlo Somos todos hijos de Dios ¡Ale! ¡Ale! Ay, un cante por fandanguillo Me puse un día escuchilla Ay, que un cante Ay, un cante por fandanguillo En mi viejillo En el pude comprobar Ay, que un verso tan sencillo Se encierre tanta verdad Ay, un cante por fandanguillo Ay, un cante por fandanguillo Ay, un cante por fandanguillo Eso es, oye Es corta por argentino La llevan hasta la ermita Es corta por argentino Nuestra patrona bendita Vigen santa de rocío Vigen santa de rocío De paña la más bonita ¡Ale! ¡Ale! De la marima De la marima Te llevo en el peso mío Pa' mí siempre eres la misma Ay, biencita del rocío ¡Ale! Dedicado a la señorita Amparo Sandoval La, 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 la Con cariño ha de mirarla, la mujer que viva tu vera Con cariño ha de mirarla, y si es buena compañera También debes de tratarla como si tu madre fuera Con cariño ha de mirarla, y si es buena compañera Cuidada que el jardín, la florema olorosa La sujusena y el Arminardo Clavele y Ronosa Con cariño ha de mirarla, y si es buena compañera Con cariño ha de mirarla, y si es buena compañera ¡Ale! Bonito, vamos allá La hombría que fue mi orgullo Yo he perdido hasta cegarme La hombría que fue Mi orgullo Tanto ha llegado a dominarme Que ya lo capricho Tuyo lo hago sin rey Dejé la darme ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Un tesoro, yo tengo un Cristo vacero, a veces cuando estoy solo, lo contemplo y lo venero como si fuera de oro. Un tesoro, yo tengo un Cristo vacero. Un tesoro, yo tengo un Cristo vacero. Muere habrá por ciento, que piensen a su manera, marían en los sentimientos. La imoniza por fuera y el arma fea por dentro. Música Un corazón y una fleveza grabe en el tronco. Música Un corazón y una fleveza, puse después de grabarlo. Tu nombre el mío y la fleveza para siempre, rey Cordalo. Música 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 Música